Sin corazón Sin corazón Me siento cayendo a un vacío Y no hay forma de escapar Me envuelvo en tu aroma, en tus sueños Y es difícil de negar Que cada mirada me mata, me enreda Y te amo más, cada día más Dime que te hace falta Se ha quedado el cielo sin una estrella La puse en tu pelo para complacerte Si ahora quieres primavera, te doy primaveras Dime cómo quererte Enséñame a vivir tú en esta locura Perdóname tan solo fue una aventura Y acabo allá con este infierno De tu indiferencia Que me está matando Dime que no has podido Borra cosas tan lindas de tu memoria Recuerda que de niña fuiste mi novia Y el tiempo no ha pasado en vano Cada día te amo Ven toma mi mano Sin corazón Sin corazón Me siento cayendo a un vacío Y no hay forma de escapar Me envuelvo en tu aroma, en tus sueños Y es difícil de negar Que cada mirada me mata Me enreda Y te amo más Cada día más Dime que te hace falta Se ha quedado el cielo sin una estrella La puse en tu pelo para complacerte Si ahora quieres primavera Te doy primaveras Dime cómo quererte Enséñame a vivir tú en esta locura Perdóname tan solo fue una aventura Y acaba ya con este infierno De tu indiferencia Que me está matando Dime que no has podido Borrar cosas tan lindas de tu memoria Recuerda que de niña fuiste mi novia Y el tiempo no ha pasado en vano Cada día te amo Ven toma mi mano Dime que te hace falta Si te entreguen todo mi amor Se ha quedado el cielo sin una estrella La puse en tu pelo para complacerte Otra vez ¡Qué, qué, qué! ¡Malo, Ruiz! 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 ¿Dónde te hace falta? Si te entreguen todo mi amor Enséñame a vivir con esta locura Si te entreguen todo mi amor Perdóname tan solo fue una aventura Si te entregue todo mi amor Y acaba ya este infierno de tu indiferencia Si te entregue todo mi amor Si te entregue todo mi amor